Para mí es muy gratificante y hasta emocionante haber podido hacer una asamblea en una casa madre, que es una casa formadora de veterinarios, en el interior de la provincia de Córdoba, dado que hacía 31 años que las asambleas se celebraban en Córdoba capital. Y haber decidido venir y participar de una asamblea pregonando, nosotros siempre lo hemos pregonado y lo practicamos el federalismo. Es así que durante el 2017 hemos hecho 30 jornadas itinerantes a lo largo de toda la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, a mí ya digo, es hasta emocionante haber visto semejante cantidad de gente en la asamblea, porque contemos que son gente del interior, como yo digo, gente del interior, del interior, como soy yo, y había más de 90 personas. El complejo, nosotros lo hemos llamado, lo hemos denominado así, como Complejo Recreativo, Social, Turístico y Deportivo del Corcovado. Esto empieza hace 9 años cuando la gestión del doctor Carlos Sosa, un excelente presidente que tuvo el colegio, adquiere estos lotes en un remate judicial. Lamentablemente, en base a las distintas variables que van surgiendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y en base a las variables que prioriza el colegio, permaneció, este lote de casi 7 hectáreas y media, permaneció durmiendo, esperándonos en Villa Rumipal. Entonces, nosotros que asumimos el 22 de mayo, lo primero que hemos decidido, aparte de la Visegur en los puntos de campaña, era realizar una sede, un complejo recreativo, social y turístico. ¿Qué va a contarte los sintetizos? O sea, va a contar de lotes, que a medida que vayamos terminando el desmonte selectivo que estamos haciendo sobre el complejo, vamos a saber la cantidad precisa de lotes que tenemos, vamos a contar con 8 habitaciones de base cuádruple, 8 habitaciones de base doble, bueno, muchos amenites en común, canchas de fútbol, de volei, de tenis, una piscina, y bueno, un espacio, un camping, para la gente que por ahí quiera dedicarse únicamente a acampar, y después la venta de lotes, para el que quiera adquirir un lote y hacerse su casa. O sea, que es para todas las variables de las posibilidades de los médicos veterinarios, de todo. O sea, el que quiere ir en carpa va en carpa, el que quiere ir a los apar va a los apar, y el que quiere comprar un lote y hacerse una casa, se hace una casa.